¿Qué es la experiencia de Mural? Bueno, la verdad que se aprendió un montón, además del hecho de compartir con tanta gente que se acercaba al mural, fue una experiencia humana y artística, digamos. El arte lo siento implícito en mi vida, siento que me ayuda un montón a expresar ideas, a desahogar, a transformar y principalmente creo que el arte, digamos, deja un mensaje, entonces eso, es también el impulso y las ganas de dar un mensaje. El arte tiene un valor por el trabajo que lleva y la dedicación, no quiere decir por, digamos, que solamente por haber ganado el premio, el primer premio, digo. En realidad creo que todos los murales han llevado un tremendo trabajo y la verdad que todos los murales son para ganarse un premio. Y bueno, creo que esto, que en realidad es el símbolo de que hay que seguir apoyando y valorando el arte y el trabajo que hace cada artista desde su lugar. Y más que ahora quedó el barrio lleno de murales y ya hay un antes y un después. Y eso es muy valioso. Y eso es muy valioso.